A ver, Montaña está contando cómo hacer para no tener una licencia de conducir en 5 pasos. Bueno, señoras y señores, seguimos en esta mesa rodeada de colegas, de amigos. Uy, esa rubia, ¿quién es? Rico, ya que te tengo acá, te voy a hacer una pregunta que leí los otros días que sufrís de colon irritable y que estás haciendo un tratamiento de lavaje colónico, ¿puede ser? Creo que me cambió las prioridades, me dio ganas de vivir, de mejorar, de ser mejor, me plantó en la vida, eso y muchas otras cosas. Tengo una pregunta del público, es Oriana Junco de Berazategui, dice, ¿estás trabajando para bajar un cambio y que no parezca que desayunás todos los días con un limón? Sí, estoy tomando las cosas algo por otra manera, estoy tranquilo, estoy contento. Bueno, comunicáselo a tu cara, querido, ¿eh? Bueno, ¿y qué es de cierto eso que estás poniendo como cierto orden en tu vida? Y que estás haciendo como un culto a esta frase que dice, si nos organizamos, comemos todos. Todo eso me permite estar más relajado, más contento, me permite disfrutar un poco más de las cosas y creo que todo lleva a decir, bueno, si nos organizamos y tratamos, suponemos cada uno un poquito de, cada uno podemos tener una mejor relación. Si sabrás de lo que hablas, nene, porque mirá que no dejás títere con cabeza, ¿eh? Bueno, señoras y señores, seguimos en Bendita. Ni vi la televisión para no escuchar las boludeces que dice la gente. Nada, ¿viste? No, yo no sé, careta, no me voy a vestir para el resto, así que si no les gusta, que miren para otro lado. El cielo está nublado. La temperatura en este momento, yo no sé si estarán entre los 6 grados o 7 grados. Mucho frío. Bueno, no tengo frío porque como estoy entrenando, todavía estoy mal bien transpirando. Ah, pues estoy entrenando, señoras y señores. Todos los días salgo, todos los días. Ya, ahora que tú crees, ya, ya. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Revolución. Un corte y una quebrada y enseguida volvemos. Me dice la pantera. Ya que te veo mover la cadena. Porque este es el mejor show. Yo no sé si aguantas a ver. Yo sabía lo que vos. Un Mercedes con las leyes. Muy buenos días. O lo que opina Lola. O a los periodistas hablando de fútbol. Pero este es el mejor show. No, 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 te grito nuestro malo. No, 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 tampoco lo es para ni... Sí, querido. Hola. Que bendita hacemos que mueras de risa. Porque este es el mejor show. Bravo, bravísimo. Seriola con techito. Mirá, ¿quién decía? Seriola con techito por si llueve. ¿Quién decía? Yo solo me acuerdo, viejo. ¿Cómo era, cómo era? Me mataste. Es decir, te hacían así, mirá. Seriola con techito por si llueve. ¿Quién? Así. ¿Quién era? Aquí llegó, bala. Ahí está, querido. Me da la vuelta, Petronilo. Miren qué figura histórica del canal. Hola, ¿cómo te va, querido Beto? Y ya esta semana te toca, amor. Qué chicas bonitas. Rubias. Qué rubias que son un poco la debilidad. Sí, me han traído varios problemas, las blondas. Es verdad. Pero son mis... Rosa. Es mi carne en flor. Como la broma. Original. Es el mire. ¿Le puedo dedicar un versito a Mercedes? Ojo. Es un versito que acabo de escribir muy lindo. Para en Paranisi. Para en toda la familia, porque soy un poeta. A ver. Familiar. Sí. ¿Cómo era? Para... Si supieras, mercedistas, ¿Qué dulce encanto tienes tu recuerdo, merced? Si supieras los versos que te he dedicado. De recitarlos, no me canso. Tengo la mano entumecida. No, no, no. No, no, Silvio, por favor. Silvio, por favor. Ahí es la última parte. ¿Así? Así no, chicos. Así no. No, no, no. ¿Qué pasa con la selección, viejo? Mira, en todas las partes donde existe el fútbol y el fútbol es pasión, los periodistas deportivos se odian con los futbolistas. ¿Aló? Ah, no. No, acá le chupan los medias. ¿Por qué? Los futbolistas no pueden ver a los periodistas deportivos. ¿Por qué? Es verdad. Porque la relación es tensa, porque los critican mal, porque si hablan, si hablan los critican. No, no. No ocurre con otro deporte. No ocurre con otro deporte. Están los periodistas chupamedias, que están los que le ponen en el fútbol. Ustedes son las mayoria. Es muy fácil sentarse acá, viste, y hacer... ¿Se te cayó? Beto. ¿Se me cayó? Mira. ¿Se me viene cayendo? ¿Se me viene cayendo. ¿Ese sí? Está a punto de caramelo, por lo que yo percibo. Voy a seguir diciendo hasta el día que me muera que la buena noticia... Listo, amigo. Igual que la mala... No, listo, nada. Para un poco. Que la mala noticia... La buena noticia agarpa lo mismo que la mala noticia. Más. Pero para, Kiti. Vos que estabas... Está harta de malas noticias la gente. Fernando Parra, me quiero rascar como Mirta, con su uña, al revés. ¿No es que no te va querido en el teatro? Eh... Qué lindo llegar a eso, ¿no? Pues nunca vas a llegar. No la vi a Mirta haciendo esto. Así, se rasca con una uña. Así, al revés. La cara, pero al revés, con la uña. Eso es de diva, ¿entendés? Pero yo no soy diva. Vamos a nuestro tema. La selección se acaba de, ustedes saben, de suspender, como muchos esperábamos, porque la verdad que era inoportuno, porque políticamente venía pegajoso, porque no sabíamos incluso de dónde había partido. Era un poco irritante. Sí, sí, irritante la palabra para este momento de Israel, Palestina, el Estado de Israel, ejerciendo un poco una fuerza de medida, según dicen incluso la ONU. Dijiste políticamente, la política no se tiene que mezclar con el deporte. Ahí está. Mirá, yo debería haber dicho eso. La política es política y el deporte es el deporte. Decilo de nuevo. La política va por un lado y el fútbol va por el otro, ¿está bien? Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a ver. Justo cuando nos falta casi nada para comenzar el campeonato del mundo en Rusia, al hermano separado al nacer de Navarrete, nos referimos a San Paoli, se le antuja darle un par de días de azueto a los jugadores. Y en medio de todo esto, Cristian Ansaldi trata de hacerse conocido, porque todos los días se lo tienen que presentar al resto del plantel, ¿viste? La noticia del momento gravellón es que Argentina no se va a entrenar ni hoy, en lo que queda del día, ni mañana. Hasta el martes a la mañana no hay entrenamiento. Ay, qué locura. Parece que esto no es una decisión de San Paoli como seleccionador, sino de los jugadores. Fiesta, fiesta, la, 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 la. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Ansaldi tiene todo el derecho del mundo a estar con su mujer. ¡Pero es un nabo con subir esa foto! ¿Qué le contesta? Lo hice inocentemente. Lo hice por necesidad. Lo hice en un momento de felicidad, de alegría, que me dan un día libre. ¡Es esto! Pero chicos, no necesitamos... No, pero porque tiene que ser peor. No, porque... Hay que ser un poquito... No, esto es para una revista. Hay que ser un poquito más inteligente. ¡Hay que tener control en el sexo! En ese momento estaba con mis hijos. Me la sacó la foto justamente mi hijo Michael, que tiene 5 años. Y la cosa no termina acá. Mascherano habló sobre lo de Ansaldi. ¿A qué dijo Mascherano sobre Ansaldi? Ansaldi fue a ver a la mujer y hace 20 días que no la veía. Si vos en tu día libre no podés ver a tu mujer y tus hijos... Y... Yo no lo entiendo. No entiendo. Estoy esperando se retire Mascherano y que sea periodista deportivo y lo voy a ir a buscar todos los días a la puerta del canal y le voy a recordar frases de él. Hijo de pu... ¡Acabue este! Harto me tiene Mascherano. Mascherano vos sos la caca, la manzana podrida de la selección. Te detesto, sos un asco. ¿Pero por qué tronco le dices eso? Me puse nervioso, lo odio. Es el slow motion, lo odio. No se puede hacer más lento. Pa' colmo hay que fumarse que algún salame ibérico... Perdón, Lola, vos estás afuera, ¿eh? Le de un palo a Messi. Y lo más grave son las amenazas en contra del astro argentino. Menos mal que alguien se iluminó y suspendieron el polémico amistoso con Israel. Igual de última, después del mundial, vienen a Villa Crespo, jugaron un amistoso con Atlanta y listo. ¡Ah, chibulí, chibulí, chibulí! Los grandes jugadores, los mejores, los nubes uno, se demuestran ganando la Champions o el Mundial o la Copa de América. ¿Qué es este tipo? Cero patatero. Cero, Jorge, que no estoy hablando de que Messi. Mira, es la gran mentira, es la gran mentira. Es un payaso grande. Y puede haber más. Ahora vuelvo a Israel y al tema este del partido, que tiene muy preocupados, sobre todo los familiares de los jugadores, ¿no? Por todas las amenazas que hay. ¡Ven a ver que estoy más loco que yo que creo! El que se manifestó en contra y agresivo con Messi no fue un líder palestino político o militar, sino el presidente de la Federación de Fútbol. ¡Un fenómeno de tipo! Mientras tanto... Palestina amenaza a Leo Messi. Es una situación difícil. Una asociación, en realidad, por la causa de Palestina, así se llama, que ha llegado aquí, hacia la ciudad deportiva... Señor, puede pasar, por favor. Para protestar por la realización del partido. Es más, se han visto camisetas manchadas con sangre. ¡SANGRE! En total repudio a lo que será el partido que enfrente la selección contra Israel. ¡Mucho! ¡Mucho! Un mensaje claro para que el argentino no pise territorio israelí, donde Argentina juega a un amistoso contra Israel el próximo sábado. Messi será contra ti. ¡Ación, Messi! Reiteramos. Oficialmente el cuerpo técnico se va a enterar en minutos nada más... ¿Qué? ...que el partido del sábado en Jerusalén no se juega. Es un gonca, no se presenta. Y como si todo lo que les dije antes, Doña, no alcanzara pa' pensar que estamos frente a un combo perfecto de destrucción masiva contra nuestra selección, a los muchachos de San Paoli se les da por plantar al mismísimo Papa Francisco. Muchachos, no abusemos, porque no se olviden que esta vez la mano de Dios no está, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Lo plantaron al Papa? ¡Avenus, Papa! Ha aparecido un conventillo nuevo, que parece que la selección no quiere ver al Papa. Señor. ¿Sí? Guma. La audiencia del Papa con la selección arroba argentina prevista para mañana ha sido desconvocada. ¡Foca la c*** a tu madre! Desesperamos con alegría cuando vuelvan con la copa. Ahí te tiro un do kilo de mufa. ¿Cómo? Ahí te tiro un do kilo de mufa. El deseo de todos, que es la paz. Había un protocolo ya asumido hace dos meses y que inéditamente se baja. Bueno. En un ratito, ¡eh! ¡No! Ellos, por supuesto, hubieran querido ir a ver al Papa, no es que lo quisieron despreciar. Pero obvio. Pero que San Paoli consideró que como había estos problemas de agenda... ...sino directamente dejarlos sin efecto para no desgastar a todo el equipo. ¡Barrida! 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 El Papa se quedó esperando. O sea, quedamos mal. Con los patólicos. Con los judíos. Con los musulmanes del palestino. Todos desnocados. Puedo hacer una aclaración. Puedo hacer una aclaración. Sí. Yo soy alcahuete. Cuando se fueron de acá, de la Argentina, en ningún momento tenían previsto ir a visitar al Papa. Salía el vuelo charter aquí. Bueno, pero surgió... Pero surgió nada, ¿viste? Pintó. Estaba previsto... Lo único que tenía previsto era viajar a Israel. Iban a viajar el 8 para jugar el 9. Después... ¿Se dice Israel o Israel? Israel. No, se dice Israel. Israel. Desde hace dos días... Estaban a perder días de entrenamiento, porque eran dos días de viaje. Después volvían muy tarde. Que tenían que comer en el micro. Hace dos días que estaban planeando, cuerpo técnico y jugadores de la selección, no viajar a Israel. Y hoy... ¿Hubo comunicado de Moldavski? Está bien. Está bien que no vaya. No, sí. No, sí. De verdad, hay muchos estados que se pronunciaron con la desmedida fuerza militar utilizada por Israel por estos días, contra el Estado de Palestina. Así que la verdad, no sé, habían adelantado plata, eh. Sí, sí. Messi no es embajador... ¡Para! Messi no es embajador de la paz. De UNICEF. No era el lugar justamente para fomentar... No, no era el lugar. De todas maneras... Todo el pueblo de Israel, pero en este momento hay una situación complicadísima. El Zenit... Y vuelvo hablando de otra cosa. Sí querido, hablando de pelados. No es por el lado. El San Paoli está medio... El fin de circunciso tiene una estética. Los quinotos con la selección. El Zenit de San Petersburgo, una de las sedes donde va a estar jugando Argentina, tiene un contrato preparado para hacerle llegar a San Paoli al día siguiente de que Argentina finalice la participación en la Copa del Mundo. Al día siguiente le dicen, muchachos, aquí tiene, ponga los ceros, la unidad seguida de cero que quiere. Nunca me dijeron eso. Exactamente. Y el Zenit tiene el contrato preparado para que San Paoli lo firme y al día siguiente sea técnico de ese equipo. ¿Se va? ¿Se va una pregunta? Bueno, después que si San Paoli va o no, eso no tiene. ¿No ganan los violentos con esta situación? Con que la selección no vaya. No, no, no. Creo que no, Edith. No, no, no. ¿Sabés cómo se llama el equipo del estadio donde se iba a jugar en Jerusalén? Veitar Jerusalén. Y ahora le pusieron, después de que Trump puso la embajada en Jerusalén, puso Veitar, Trump, Jerusalén. Sí, no era, no era, no era el momento más feliz. Ahora, Netanyahu, el primer ministro de Israel, Netanyahu, lo llama por teléfono a Macri. Mirá. Mirá, en lo que se ocupa, ¿no? ¿En qué medida? Y le pide que interceda a Macri con los jugadores para convencerlos para que vayan a Israel. Macri se comunica con los jugadores y después responde Macri al primer ministro israelí que no van por las amenazas que había con Messi. Claro. Ahora, un presidente, sobre todo un primer ministro de un país que hay un lío bárbaro ocupándose un partido de fútbol es una cosa increíble. Bueno, el fútbol es una manifestación popular que es un hecho político también muchas veces. Pero sí. Messi, en ese lugar tan complicado por estos días, es una... En Jerusalén, con los conflictos que hay, avalar la decisión de Netanyahu. Pero ¿por qué en Jerusalén es violento y en Haifa no? Porque Jerusalén es el lugar del conflicto. Bueno, está bien. Bueno, pero hace 5.000 años que Jerusalén es el lugar del conflicto. Nacho, hoy si se curaban en Haifa o en Tel Aviv no iban a viajar la selección argentina. No iban a viajar. Bueno, ganaron los que amedrentaron a la selección nacional. No, ganaron los jugadores que no tenían ganas de ir. Ganaron los que amedrentaron. Los obligaban a ir por un compromiso político. A Rusia es gran, ¿no? En lugar de invitar a Messi a Palestina... Perdón. No, no. Leónel, ¿podés venir a Palestina a sacarte una foto con los chicos palestinos? A jugar un rato con los chicos palestinos. Me parece que es estresante. Y se sumaba en lugar de resta. Es estresante la situación. Después del mundial. Después del mundial. La hora de la plata. El nuevo cotizador de la caja es tan simple que podés cotizar tu auto con un solo clic. Sin andar llamando a un asegurador, al promotor, que después te contesto. Elegir el plan que más te convenga. Todo así por la web. Y solicitar el seguro desde tu celular. Ingresá a lacaja.com.ar, asegurá tu auto contra todo riesgo y obtener un 30% de descuento por medio año. No te podés perder esta promoción increíble de la caja. Así de simple, fíjate. El nuevo cotizador de la caja es tan simple que cualquiera puede contártelo. Hasta Damián, que está tratando de estacionar por primera vez. ¡Qué piloto, Dami! Ingresá a lacaja.com.ar, asegurá tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja. Así de simple. ¡Mire! ¿Qué corno pasa ahí? Nunca veo algo así. Nunca, ¿eh? Ni siempre. Ni siempre. ¡Qué le estoy pasando! No importa si jugó bien el tren, o si ha hecho un opente mal. Él siempre expresa algo. Siempre. En calza. En cualquier lugares. No lo veo. Se queja de un espectador, claramente, que nos molestaba cuando jugaba. Esto pasó un pedido partido, ¿eh? Apareció el amor. No, no soy... Maravilla. ¿Se levantó la jueza o se levantó a la jueza? No, cuando se levantó a la jueza. Cuando se levantó a la jueza, él no se la pudo levantar. No, no, yo estaba esperando que se levante la jueza enojada. Se levantó a la jueza. La jueza se fue soñando con el tenista. Ah, ahora entendí. A los dos partidos en un partido. La jueza le dijo al novio, mirá, me voy a estar por tel. Así se liga un argentino a una linda dama. Ahí está. Bueno, mirá. Cuando querés tener un buen calzado de seguridad, mirá lo que pensaron los muchachos de ATT. El mejor calzado de seguridad del mundo. No hay que confiar en la suerte cuando está en juego tu salud, tu vida, ¿eh? Por eso hay que... Por eso la gente de ATT fabrica el mejor calzado de seguridad para trabajar más cómodo, más cómoda, y con la más alta tecnología y además lejos las más facheras. Mirá. No confías en la suerte porque sabés que la suerte no existe. ATT calzado de seguridad. Bueno, les dije que en estas vacaciones de invierno despegar tiene todo para tu alojamiento. Mucha cabaña está saliendo por despegar, ¿eh? Pensá también por ahí un alojamiento en una cabañita donde haya frío, pero estés bien contenido, bien contenido a hoteles, departamentos y mucho más. Con despegar podés reservar desde un hotel a la cabaña soñada en medio de una montaña o un departamento con tus amigos, lo que te guste. Marito. Además, aprovechá y paga en 12 cuotas sin interés y en pesos. Hoy es el último día. La mejor opción para tu alojamiento este invierno la encontrás en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. ¿Cómo la está pasando, Silvio? Estoy muy contento. Recién estaba viendo este video de la selección argentina. Y he escrito... ¿Qué tal la, 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 la referita? ¡Oh, un bombonazo! Me encantaría abrirle el cofre de la felicidad. Muy bien. Bueno, va a estar porque hizo un llamado picante. A sorperes, nada menos. ¿Qué pasó? Esa rubia debilidad. Otra rubia debilidad. Bueno, en un minuto estamos. Como os decía antes, vamos a unos breves consejos comerciales. Y estamos de nuevo. A ver... No te pasas, no cambies de programa. Nos vamos a una pausa. La Galicia Miren. Martín Fierro. Martín. ¿Qué es horrible? Ah, ¿de quién es horrible? ¿Querés más? Te damos más Bendita 13 años Bueno, muy bien Debate nacional El tema de qué se va a hacer Con el dinero que ingresa Del Fondo Monetario Internacional De qué forma se resuelve el déficit fiscal con eso De qué forma va a tener algún tipo de repercusión En la industria ¿No lo tenemos? ¿Tenemos el vestido de Solpere o no? De la llamada ¿Cómo? Vos me estás mostrando doble Este es uno Que era el vestido Por este ¿Y votemos? El vestido Son dos informes diferentes Las cosas no te explican bien Los pibes de control hoy están mal Martín Así no, chico Con esa cámara no Con esa cámara no Mierda Me arruinaron la carrera Alguien está manejando algo para vos Bueno, así Ha sido Debate nacional El vestido de Solpere Quiero que se la jueguen Vos también, Titi No es el debate por la despenalización del aborto No es la polémica por el desafuero de Cristina Está por allí el desafuero de la expresidenta de Cristina Fernández Es algo que por supuesto la dejaría al borde de la prisión No es la discusión por el acuerdo con el FMI Frente a esta nueva situación Y de manera preventiva He decidido iniciar conversaciones con el FMI Es el debate por el vestido de Solpere Para muchos, entre los que me incluyo La peor vestida de la noche Un chorizo Pero no puede vestir Ay, qué falta de comprensión que tenés ¿Crees que apostemos 100 dólares a ver de dónde conseguís vos un diseñador que la vista? Qué mala leche vos, eh ¿Crees que nadie la vestiría? Lo dejo a tu criterio A mí me parece ella muy hipócrita Se viste de esta manera Y entonces ella dice Yo soy así, me visto para mí Me parece muy triste que todos se estén vistiendo para ellos Bueno, eso me parece perfecto El tema es, con estas razones Entonces ella, que alguien la lleve a un altar vestida así Que alguien se case así ¿Qué tiene que ver? Ella está más cerca de ser Vicky Cipolitaki Se va a hacer así Cuando las recibirás Serás feliz, ya lo verás ¿Hay alguna mujer que quiera tener este color de pelo en esas condiciones? Así Sí, hay un montón A mí me sobra plata Ni en mi lugar, ni en mi casa No son tiempos de Wanda Nara Chorreaba la pantalla de grasa Ni vi la televisión para no escuchar las boludeces que dice la gente ¿Nada, viste? No, yo no soy careta, no me voy a vestir para el resto Así que si no les gusta, que miren para otro lado Qué personalidad que tiene Medina Flores directamente no voy a hablar a una persona que le piensa que una persona puede ser tapa o no Si tiene cuatro kilos arriba Porque puede pedir perdón lo que quiera, pero es muy agresivo Mirá lo que me hiciste, boludo Igual lo de Sol Pérez fuiste la primera que abrió el camino de Sol Pérez Sí, lo puse en mi Instagram Muera en todo Sol Pérez como para no criticarla Porque ella estaba en una murga en Pinamar Un espanto porque realmente es un dos piezas ¿Qué demás? Esto no es ni Marc Jacob, ni Michael Kort ¿Qué es? ¿Qué? No sé, es una porción Ella dice ¡Aguanta! Pues hubo gente que me criticó, algunas por ahí en Twitter Sí, bueno, no están al cual tuve Tweet de Miriam Lanzoni En el mismo día donde mujeres del medio marcharon por ni una menos y aborto legal La realidad dice que seguimos siendo siniestras entre nosotras, agresivas, violentas Aquí Matilda Blanco agrediendo a Sol Pérez ¡Basta de verdad! ¡Basta! Tweet de Matilda Blanco Miriam, tesora Hablé de su vestido y no de ella Me extraña, sos una mujer inteligente Por otro lado es un juego Ella me cae genial, pero sus vestidos no Y puede haber más Tweet de Miriam Lanzoni Hasta los juegos tienen límites, Matilda Agredir a alguien porque tiene un estilo propio No estoy de acuerdo Y porque soy inteligente, creo que somos nosotras las que tenemos que empezar a cambiar de verdad ¿Cómo te quedó eso, eh? Matilda me parece muy agresiva también No, 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 no No voy a disfrazarme de algo que no soy para caerle bien a los demás O para que los demás digan si estoy bien o mal vestida Es duro, eh Pero el peor ataque a la ex chica del clima Llegó por parte de sus propios compañeros de programa Quienes las destruyeron casi con cariño, doña Pobre Solcito, se le nubló el panorama Estamos viendo a Sol Chiquito, por favor, nunca vieron un culo Así como el mío también fue polémico Porque obviamente tuvo detractores ¿Eh? El de Sol en redes también fue muy comentado Sí Qué cacas ¿Qué cosas te decían, Sol? Artemis, por ejemplo, dijo que era grasa Yo te juro que te re banco Te amo, ¿eh? No, me parece horrible Va a haber un crimen ahí Me parece horrible porque vos podés decir Es lindo, es feo, no me gustó No me parece para Pero ya decir grasa me parece No, dar es agredir No, dar es agredir Y fomenta el bullying a la agresión en redes No me parece correcto ¿Si va a armar un kilómetro? Una mujer puede ponerse lo que quiere No es un vestido para un cuerpo Otro vestido para otro cuerpo Ni los perros, ni los perros Me parece banco, pero el modelo no me gustó Yo te digo algo, claro Me da como muy Dancing with the Stars Pero grasa Porque dijiste grasa Pero no sobre vos, sobre el vestido Buenísimo Una marcha hubo antes Unas horas antes De los Martin Fierro Que era de Ni Una Menos Y después las críticas fueron todas de mujeres Y lo peor es que Los medios son los que fomentan la agresión El bullying y todo eso Y es horrible Esa es la palabra Y de remate La mismísima Pampita También se prestó al juego Y castigó a la pulposa panelista Con mucho respeto Eso sí La mató Pero de onda ¿Por qué crees que te critican? Por las curvas Porque si se lo pone una modelo Dicen que elegante Yo puedo creer ¿Qué pasa si se lo pone Pampita? ¿Cómo? ¿Qué pasa si se lo pone Pampita? Supongo yo no dicen nada Vamos a repetirla Supongo yo no dicen nada Yo misma La más mejor La más linda Mire Prometidas deuda Me puse el look de Sol Pérez Dejad humillar Menina, solo bien que le queda a mi mono No voy a disfrazarme de algo que no soy Para caerle bien a los demás O para que los demás digan Si estoy bien o mal vestida Me vas a decir ya El sábado te voy a pedir ropa apretada Porque en Chaco podemos compartir Calzamos lo mismo todos ¡Hipoquetas! ¿Qué demás? Yo no relleno muy bien de acá Mala leche Escuchen, escuchen Es verdad Si me lo pongo yo Que no tengo tanta curva ¿Dirían algo? ¡Chan, chan! No Loco, basta Lo pongo yo no dicen nada Si me lo pongo yo Que no tengo tanta curva ¿Dirían algo? ¿Pero por qué no se van a la mierda? Bueno, va un poco por ahí En general nunca se ha perdonado A la mujer de buen físico A mí me pasa Y si se han puesto alguna vez ¿Eh? No, cerrá, cerrá, cerrá Cerrá, cerrá Cerrá, cerrá ¿Qué te dicen? ¿Qué te quieres agradar? No me perdonan No me perdonan No me perdonan en el buen cuerpo Las curvas Es verdad ¿Qué caradera que sos? Es una caradera Me sentís identificada Tu problema es que la curva Es que siempre doblas mal, Editha Es que es tu problema Igual, igual que Sol Pérez, chicos Un par de kilos más Y un par de años más Pero yo siento totalmente Lo que le pasa a Sol Pérez Porque Sol a mí pasa lo mismo ¿Qué caradera que sos? Yo la banco No puedo creer ¿Sabés por qué no? El hijo cool de Corona Sí Disculpando por grasa a alguien Estamos todos locos ¿Sabés por qué la critican? Porque ya dejó de ser la chica del tiempo El sombrero del sombrero Ya pasa a ser un poquitito más Ya está creciendo demasiado Habla bien Se defiende bien Tiene carisma Es linda Porque te acordás Cuando le pegaban a Pampita El año pasado Le pegaba un poco Era linda Y a Sol Pérez le pegaba Porque es linda Tiene que tener un poco más De sentido de humor Tiene que poder Tiene que poder Me voy a hablar Como si fuera mi amiga Tenés que reírte más No tomarte todo Están enlatadas Toda la tremenda No, tiene razón No, yo la banco 100% Estoy harta de la gente Que critica Los vestidos de Martín Fierro Cada uno va como siempre No crees que tiene tiempo Para aprender Del tema del buen humor Lo que pasa es que Estás haciendo su primeros pasos Tenerle paciencia Leche, mucha leche Para mí estaba de Premium TV Para mí estaba de Premium TV Ahí está Se lo ponen en Hollywood Ay, qué diva De hecho se lo copió El formato de ese vestido Es igual a uno en negro Que usó un artista En uno Premium Y está todo bien Y está todo bien Estaba bárbaro Le quería dedicar unos versos a Edith Ya que se parece tanto Querida Escuchá a Edith Querida Edith Hermida Sos tan adorable Que te propongo Que te propongo querida Hagamos una partusa Yo me fijo en la última línea ¿Sabes por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo Renovador Y porque tiene un montón de modelos para elegir Por eso Canon es nuestro colchón Y el de todos los argentinos Mira, con marchita nueva Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Para explicar el informe que viene Tengo que poner un poquito en contexto Este es el Silvio Que tenemos a la mañana En Rock and Pop En Bien Levantado Que hace llamadas telefónicas En general Liviana Sin ninguna maldad ¿No? Este Para reírnos todos Con incluso Después se le dice a la persona Era de una radio y demás Resulta que este Silvio Llamó a Sol Pérez Sí Resulta que Sol Pérez Después Llamó Al número que tenía Y que era un rock and pop Y que era un rock and pop Buen día Ah, me llamaron de una radio Sol Pérez le avisa burlando A su abogado Que esquilo Burlando Que es un rottweiler Radioso Cuando quiere Llama y dice No pasen Es la llamada En realidad Burlando debe haber pensado Que la llamada La incriminaba O la dejaba marronada Al contrario Van a ver que queda Como una reina Pero Después En el programa De Rock a salvo Cuenta la anécdota Sol Pérez Las propias Sol Pérez Muy simpáticas Lo cual nos permite Ahora La vino bárbaro Escuchar el relato De Sol Pérez Y la llamada En cuestión Al mismo tiempo De este soldado A ver 15-4 4-1-9 ¿Aceptaría Sol Un romance Por prensa Por ejemplo? Por prensa Decir Bueno Armémoslo Para No No, 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 no El otro día Me llaman por teléfono Esto nunca lo conté Opa Era Silvio Soldán Ese viejo Perrotudo Soy yo Supuestamente, ¿no? Ajá ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo va? Soy Silvio Soldán No sé si me ubicás Ah, sí De la tele ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien, todo bien Bueno, disculpa que te moleste No sé si estabas ocupada Estabas en algún programa No, estoy justo manizando Pero no pasa nada Ay, bueno, bueno Con cuidado, entonces Con precaución Con cuidado No, mirá Se me ocurrió Estamos armando una Una obra de teatro Para el verano Y queríamos saber Si vos querías estar Y a mí se me ocurrió Con mi prensa Armar como una historia Un romance con vos Salió el sol Para Silvio Soldán Vos sabés que tengo una propuesta Porque en el verano Voy a empezar Una obra de teatro Y quiero empezar A hacer promoción Entonces Un productor mío Un manager Me dijo ¿Por qué no No intentás con alguna De estas chicas nuevas Que salieron hace poquito Que son famosas Y te involucrás con ellas? Entonces la idea Era proponerte Por ahí una salida Este Sábado Jueves o sábado No sé El día que vos Más te convenga Y hacemos una cena Con fotógrafos Y la idea sería A ver qué te parece Inventar un romance Silvio Soldán Con Sol Pérez Le digo No, mirá A mí la verdad Es que no me interesa No me gusta mucho Esas cosas Le digo No, no Prefiero como Mantenerme alejada Del quilombo Me dice No, no Pero ahí Hay plata A cambio No, no No, no Si será eso Pero la verdad Que no No es para Pero mirá Que hay buena plata No, sí Pero no No me copa mucho El quilombo Lo que pasa Y por otro lado Pregunta ¿Pregunta cuánto? No, no pregunté cuánto Le digo Mirá No, la verdad Es que no me interesa Yo te agradezco Por haber pensado en mí Porque no sabía Como decir No Por haber pensado en mí Pero la verdad Es que no Me dice Es que pienso en vos Todas las noches Mi productor me dice Mirá que Sol tiene el perfil Que vos estás buscando Una chica linda Atractiva Coqueta Bueno, muchas gracias Bueno, gracias por haber pensado en mí De verdad No, no Es que pienso en vos Todo el día Desde que te conocí Digo Esta chica tiene que ser La chica Soldán Me muero Bueno, muchas gracias Te agradezco por haber pensado en mí De verdad Pero quiero como Estar alejada del quilombo Por lo menos un tiempo No, pero esto no sería quilombo Sería estar al lado de Soldán Yo me río Y digo, bueno Está bien, gracias Bueno Después te llamo de nuevo Para ver si cambias de opinión Bueno, llamame de nuevo ¿Viste? Cuando decís, bueno Que me llame todo lo que quiera Total, yo estaba segura De que no Claro Por lo menos Inventar un romance Así cortito de verano O pre-verano No, por ahora Por ahora no Por ahora no ¿Vos veías Feliz Domingo, por ejemplo? No, pero yo tengo 24 Ay, sos una Pebeta No está Te iba a preguntar entonces Grande valor del tango Pero ni siquiera No, no, no Pero sí te conozco Sí Bueno, muchísimas gracias Entonces Yo insisto Porque la verdad Que la idea mía Es fabulosa Sería una cena Con amigos Este Y algún paparazzi Algún conocido mío Que diga El nuevo amor El amor de Silvio Soldado Bueno Pero de verdad Que por ahora Quiero como Tenía otro para Silvio Salió el sol para Silvio Pero ahora no Ay, qué lástima Bueno Este Te llamo mañana A ver si Si te decidís Bueno, vale, vale Un beso Cuando me va a cortar Me dice Bueno, besito en la cola Y feliz domingo Y corta Y yo digo Agarro el teléfono Sí Está re caliente Porque yo dije Fui re ubicada Viste Le dije que no Bien Llamo De nuevo Me dice Rock and Pop ¿Qué? Es una radio Cacelita El aplauso para Sol Que se lo tomó con humor Y la verdad A ver Podría pasar Podría pasar alguna vez Que uno le proponga algo así Medio fuera de Y te digas Eso no va al aire No O que diga Cuánta plata hay O que diga Bueno, cuánta plata hay Eso lo vas a cuidar Al famoso Pero no fue el caso de Sol Pérez Que esto fue espontáneo Y la chica dijo No, querido No me interesa Inamovible Esto Está muy bien Yo no he trasladado Que fue un llamado al azar Me salió de culo Te digo No Y hay una cosa que Está en el diccionario Beto Y vos El diccionario La Real Academia No me va a dejar mentir Pero ¿sabes cómo se llama? Cuando amanece Cuando el sol Cuando el febo Se asoma Amanecer Orto Está en el Llegado hoy O sea que El orto salió para Silvio Bueno, salió todavía Acá lo pudimos compartir Ella lo contó con una sonrisa O sea que las veces que dijeron que sí No salieron al aire No sé No podemos hacer declaraciones No, no podemos hacer declaraciones No me dejo burlando Siempre el criterio es Reírnos un rato a la mañana Y proteger y cuidar al famoso En todo caso Lo cuidamos Mucho Siempre Pero nunca La verdad que nunca pasó No, esto no lo podemos poner Nunca nos pasó Bueno, bien Silvio Si hubo un momento de la belleza Entonces tengo que ir a buscar La cajita de 317 La coloración permanente En crema de mayor duración Tonos únicos, exclusivos Para cada mujer Mirá El test que figura detrás de la Este es un castaño claro La belleza es única Procurá tu color Elegí tu color mañana mismo Porque 317 piensa en vos Y es de larguísima duración Mirá Tu pelo te define Y marca tu propio estilo Tinturas permanentes en crema Cubren 100% las canas 42 colores Para verte cada día más linda Colores perfectos Con más brillo Más intensos 317 Liberá tu belleza interior Bueno Este Por supuesto Es un tema serio La probable legalización del aborto Ya se sabe Muchas mujeres Con cierta notoriedad pública A favor Y algunas en contra también Así que esto En la pantalla se ve también A ver Mientras Mientras en el parlamento Se debate sobre la despenalización Del aborto Doña La división entre las mujeres Que están a favor Y en contra De esta propuesta Se manifiesta a cada paso Asunto Que se ve reflejado En las repercusiones De la convocatoria Lanzada por distintas figuras A usar una prenda O accesorio De color verde Durante la ceremonia De los Martín Fierro Hasta la de la masiva Marcha de Ni Una Menos Donde se abogó Por la sanción Del aborto legal Observá Una vez más Bajo la consigna Ni Una Menos La marea feminista Y el movimiento de mujeres Vuelve a decir Basta de femicidios Nos movilizamos Por una demanda Muy sentida Que empezó siendo No nos maten Queremos vivir Acá no es un debate moral Si nos parece bien O nos parece mal Abortamos igual Y las chicas pobres Se mueren Así que venimos acá A pelear por eso A pelear por toda la violencia machista Que sufrimos todos los días Fíjate esto Tweet de Amalia Granata No hay acto más machista Que ir a abortar Buenas noches Hashtag sí a la vida Tengo miedo Que termine muy mal esto Tweet de Carla Conte Perdón Pero con esa frase No corren a nadie Es cualquiera Amalia Granata El debate es legal O ilegal No hay más Aborto legal Para no morir Que descanses Nos vemos empeinado del 9 Que dé más Tweet de Amalia Granata Cualquiera es que quieran Eliminar vidas Porque no pueden Defenderse Al cruzarlo Dinos Tweet de Carla Conte Nadie quiere eliminar nada Ese no es el debate Y además Sobre nuestro cuerpo Nosotras decidimos Contundente Y puede haber más Vos estás en contra Del aborto legal Tuviste algún cruce Con alguien Hablaste con alguien Del tema ¿Qué le contesta? No sé Cada uno respeta Lo que siente Lo que quiere manifestar Y bueno Yo expreso mi postura Y mi opinión Está todo bien Te respeto Me pongo unas esmeraldas divinas Pero yo no quería Quedar pegada A un mensaje Que no es el mío Hablamos con la gran Lali Espósito Escuchen Cómo la atiende A Nicole Neumann Y vamos al tape Estaría buenísimo Que Nicole esté a favor Porque es una figura Pública Y a mí me encantaría Que esté a favor Pero Nicole es Nicole Y es su opinión Y hay que respetarla también Es cierto Ibas a poner unas esmeraldas verdes Unos aros Y no Y no Cuando me enteré Por Vero Que habían hecho Unos broches verdes Dije Ah ok Entonces Cambiamos las joyas Cambié por azul Y la cosa no termina acá Y hay mucha gente Que no está acostumbrada A lo que está pasando ahora Que es que hablemos Que digamos Que exijamos Que levantemos nuestra voz Pero Bienvenidos al nuevo mundo ¡Arriba las mujeres! De esta manera En el marco De un tema delicado En el que no parece Haber forma De llegar a un consenso Generalizado Cada una se aferra A sus convicciones Y la polémica Continúa ¿Viste? Y eso que no pusimos La posición De Lilita Carrió Que dice Que no hay que abortar Porque Igual Tienen relaciones Con los tíos Cosas que nunca llegaban Eso fue el sábado Y todavía no lo entendí Después te mando Una traducción Ahora Es otra vez Hay que insistir En que los abortos Se hacen igual Entonces busquemos Un aborto seguro Legal y gratuito Para no morir Claro Bueno Mirá que lío hoy Esto fue esta tarde En el programa de Maju El programa de Maju ¿Estabas? Sí, sí, sí Yo estaba Mirá Era el ambiente Era con cuchillo Se cortaba Picante Picante Granata Y Nancy Pasos Dos Bravas de carácter A ver ¡Impacto! Porque acá no estamos discutiendo Si la mujer tiene que abortar o no ¡No! Acá lo que estamos discutiendo Básicamente es Hay aborto clandestino En la Argentina La mujer rica Lo hace y no se muere La mujer pobre se muere ¿Me entiende? Nosotros lo único que queremos Es que lo mismo que se hace hoy en la Argentina Lo mismo que se hace hoy en la Argentina Se haga de manera legal Para evitar justamente Que una de cada cuatro mujeres que abortan Terminen con complicaciones, problemas y muerte ¿Qué parte de esto no entiende? Pero a ver Cuando me hablan del aborto ¿Existe legal o no ilegal? Existe Bueno Los robos existen La corrupción existe El narcotráfico existe Igual a mí me parece que Legalicemos todo ¡Vamos! Vos sos católica, apostólica, militante No tiene nada que ver con el No, no O estás en contra, digamos De que un feto sea abortado Perfecto Seguimos No me tiré la Biblia por la casa Porque no tiene nada que ver conmigo Bueno, me parece perfecto Eso me queda clarísimo Pero digamos Yo la verdad Lo único que creo Es que vos con este tema Lo único que haces Es que yo tengo un poco más de prensa ¿Para qué? No me alcanzan las horas para trabajar más ¡Que te enoja! ¡Que te enoja! ¿Querés que te muestre Lo que es un bebé abortado? Yo no vi lo que tuiteas No, son un espanto Todas las cosas que estás haciendo Son un espanto Pero no es un espanto Eso es un espanto, Nancy Tengo miedo que termine muy mal esto Yo voy a tener dos veces El aborto es el último recurso Pero te digo algo La segunda vez La segunda vez Yo estaba tomando Pero vos no sabías cómo cuidarte Dejá hablar también un poquito vos Estaba tomando pastillas A los 19 años me pusieron un primer view Porque realmente tenía un nivel de fertilidad tal Que realmente con las pastillas Tomándolas todos los días Sin haberme equivocado Solo alterando unas horas Terminé embarazada de nuevo ¿Qué le contesta? Yo lo único que sé Digamos es que no se lo deseo a nadie No le deseo absolutamente a nadie Que pase por esa situación ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es horrendo ¿Pero qué fuiste a hacer a matar a tu hijo? Porque es horrible ¿Cuál es la situación? Sí, mataste a tu hijo Decidí no ser madre Mataste a tu hijo Fuiste a matar a tu hijo No, decidí no ser madre Entonces no es una situación horrible Te contradecís No, es horrible Es horrible porque fuiste a matar a tu hijo No, porque te... Fuiste a matar a tu hijo No, 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 no Vas a matar a tu hijo No, 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 no Sí, sí Terrible, fuerte No hay manera de que ella... Y a mí me parece que... Y bueno, es maldito De la misma manera mañana dice otra cosa No te preocupes por eso ¿Cómo? No te preocupes por eso Si va a armar un kilo Hombre, no No, no, no Malamina, son malamina Malamina, chicanera malamina Te matás con el género que vos defendés Es una cara dura No, no, no Igual no, no Vamos a poner a conmete el peme Tengo que... Malamina, son malamina, flaca Me tengo que ir un consejo No, igual no Loco, basta Digo, cortá la flaca Porque yo vine invitada a este programa ¿Está claro? Ella es la conductora Y me parece que no está bueno Que me digan malamina No, no, no quiero que esto se vaya A una discusión espantosa No, no No, para nada Está bien, pero digo Estás convalidando No, no convalidando No, no convalidando ¿Cómo que es convalidando? Claro que estás chicanando a vos ¿Te das cuenta? Soy la chica más pacífica de este mundo Qué alegría, qué alegría Olé, olé Vamos a estar por arriba Estás para ganar ya Bueno Bravo Vos sabés que Nancy Paso En realidad vino a anotarse en combate Es que no hay lugar Bueno, lo ubicamos con Luis Torti Porque ella lo... Hacía como tres días Que no poníamos un quilombo de Nancy Paso El debate es intenso La verdad que no lo vamos a seguir acá No Exactamos eso Ahí Amalia le decía Vos tenés problemas con las mujeres Porque en todos lados Por todos los temas Siempre tenés problemas con las mujeres Esto va más allá del tema del aborto ¿Y a vos qué te pareció? Las dos fueron muy agresivas A mí me pareció que Nancy estuvo muy agresiva Si hubieras podido meter un bocadito Estuvo muy agresiva Amalia también Nancy estuvo muy agresiva Porque le decía Vos usá esto para hacer prensa Cuando Amalia tiene un montón de ofrecimientos de trabajo Que no los voy a contar Pero que los tiene Prensa lo loco No necesita Y realmente es muy... Cuando defiende su postura Es muy sólida Pero perdóname Cuando Amalia le dice Vos mataste a tu hijo ¿No te parece también agresivo? Cuando Nancy cuenta su situación ¿No te parece agresivo? Vos mataste a tu hijo ¿No te parece mucho más agresivo? Para la gente Para la gente que está en contra del aborto Es la postura Pero perdóname El Estado tiene que legislar para todos Para los que están a favor Y para los que están en contra No me voy a meter en la polémica del aborto Yo lo que digo es La Nata sostiene Como ella está en contra del aborto Sostiene que el aborto es matar a un hijo Entonces por eso le contesta Con la misma... Para Nata pasión Para mí las dos estuvieron muy agresivas Las dos son muy defectuosas No se escucharon No intentaron acercar posturas Es lo peor de un debate Hoy estás intratable No es que no se agrede a la otra persona Las dos no estuvieron Perdóname Cuando están en las dos puntas opuestas Nadie se escucha Digamos la verdad Pero se faltaron el respeto mutuamente Siempre es así Eso es lo que no está bueno Cuando estás de un lado O del otro de la grieta No se escuchan Y te faltas el respeto Seamos honestas, chicas Difícil abordar además Un tema tan profundo En un ratito En la tele Los trabajadores papeleros Están muy bien protegidos Con la cobertura Que les brinda la obra social Del papel Que sabe dar salud Afiliate vos también Obra social del papel Sabemos dar salud Fíjate Somos papeleras Somos papeleros Y estamos afiliados A nuestra obra social Digan lo que te digan Ofrezcan lo que te ofrezcan Nadie nos va a cuidar mejor Nadie nos va a dar más Vení y afiliate Se trata de la salud De nuestras familias Obra social del papel Sabemos dar salud Hola que tal amigos de Bendita Bienvenidos una vez más A Benditos Tutoriales Hoy Cómo hacer Para no tener mal aliento Luego de comer ajo Lo que provoca el mal aliento No es el ajo en sí Sino una raíz verde Que tiene adentro Así sin pelar Porque si lo pelás Lo vas a apretar Y se te puede escapar Para los costados Agarrás el cuchillo Lo ponés así Y presionamos Ahí el ajo se rompe No se te patinó Lo pelás Ya lo tenés pelado Entonces ahí agarrás Y bueno Este tiene la raíz Un poquitito blanca ¿Ves que tiene todo esto blanco? Se lo sacás La puta raíz verde Que es el único ajo Del mundo de mierda Del mundo real Que no tiene tallo verde Fuera raíz del medio Entonces ya después Te queda preparado Para que vos lo piques Lo uses Te lo comas Y después No tengas Mal aliento Si te gusta el tutorial Y si no te gustó el tutorial No tenés mal aliento Pero qué boca sucia Bueno muy lindo Te agarró la tos Para terminar con la tos De verdad Espectosan Sabés que es Hierbas y miel Es perfecto Contame Marito El jarabe inspirado En la naturaleza De sabor agradable Que no produce somnolencia Especialmente formulado Con extractos de hierbas Miel pura de abejas Menta, limón y eucaliptos Todos ingredientes De origen natural Y para los más chiquitos Espectosan pediátrico De 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Que no producen somnolencia Acordate Espectosan hierbas y miel Y Espectosan pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda la familia Espectosan Un producto para cada tipo de tos Gracias Patito Venegas Que está cada mañana Con nosotros en Rock and Pop Un lujo Junto a Milton Que imitan a todos Que Dios los bendiga Gracias por la compañía Que descansen Los dejo con ellos Hola amor ¡Suscríbete al canal! Una Una Advo 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 Los pezones Advo ¡Aquí!